buenos días en este vídeo vamos a ver cuál es la función de control de flujo en tcp como ya sabemos tcp es el primer protocolo extremo extremo de la arquitectura tcp ip y consiste en el envío de segmentos o patagramas udp desde un host hasta otro entonces aquí la representación de el par de host el origen y el destino lo tenemos aquí este sería el este sería el host el host origen y este sería el host destino que consiste la función de control de flujo bueno suponiendo que tenemos una red intermedia de capacidad grande bueno no hay ningún problema en la red no hay ningún enlace congestionado están sobre aprovisionados no hay ninguna situación de congestión bueno pues puede ser que nosotros estemos ajustando la velocidad de transmisión es el grifo que tenemos representado arriba para darle más flujo o menos flujo y enviar más datos o menos datos al al receptor al destino que tenemos abajo sin embargo el problema que se presenta es que este receptor tiene un buffer de recepción representado por esa esa cubeta ese cubo pequeñito que se puede llenar entonces el receptor tiene que notificar al emisor continuamente cuál es el espacio libre que le caiga el buffer cuál es el espacio libre que le queda en la cubeta de esa forma nosotros que somos los emisores podemos ajustar el flujo de emisión podemos enviarles más o menos datos en función de lo que nos diga el receptor entonces esta es la función de control de flujo en tcp la parte derecha tenemos representada otra situación mismas consideraciones tenemos el el origen de tráfico los juegos de origen el host destino sin embargo ahora vemos que el destino tiene una mayor capacidad tiene un mayor buffer donde está el problema en este caso el problema está en la red puede haber congestión en la red y se pueden congestión enlaces puede haber pérdida de paquetes y el problema no está en el receptor entonces en este caso se utilizan mecanismos de control de congestión para detectar cuando hay pérdida de paquetes debido a la congestión interna de la red de modo que también podamos reducir esa tasa de envío del origen al destino este caso sería la situación de control de congestión y como veis la diferencia entre ambos es que en el control del flujo el problema está en el buffer de recepción del destinatario mientras que en el control de congestión el problema está en la red interna son dos mecanismos que se utilizan en tcp para ajustar la velocidad de emisión en el origen a continuación vamos a ver cuáles son las funcionalidades principales del control de flujo como decía antes la entidad tcp receptora tiene que notificar al emisor en la entidad tcp emisora de cuál es el espacio que le queda libre en el buffer y eso donde lo especifica bueno pues lo especifica como ya sabemos en el campo tamaño de ventana que es un campo de 16 bits con lo cual podemos preguntarnos cuál es el tamaño máximo de un buffer de recepción en tcp entonces cuando llega a un segmento con un tamaño x por ejemplo nunca al receptor sk se introduce en el buffer de recepción imaginemos que tiene este buffer tiene capacidades para 4k cuando llega al receptor se mete en el buffer y el receptor tiene que notificar al emisor que ya le quedan 3k libres en su buffer entonces el tamaño de ventana ese campo de la cabecera tcp valdrá 3k o 3000 bytes el emisor ya sabe que le puede enviar pues 3000 bytes en el siguiente intento de enviar datos cuando la aplicación receptora lee datos del buffer de recepción por ejemplo esto se lee el buffer ya tiene más espacio para recibir datos en el futuro tiene que actualizar la ventana en este caso enviaría un segmento al origen con ventana 4000 de acuerdo qué pasa si el receptor envía un segmento con ventana igual a cero qué le estamos diciendo al emisor efectivamente cuando recibimos un segmento con ventana cero del otro extremo quiere decir que el otro extremo tiene su buffer de recepción lleno con lo cual no podemos enviarle más datos hasta que él no nos indique lo contrario hasta que su aplicación lea datos del barco de recepción por lo tanto en este caso se ha realizado la función de control de flujo vamos a ver un ejemplo donde tenemos el envío de segmentos desde una entidad tcp emisora que tenemos aquí a la izquierda vamos a enviar desde aquí a la izquierda a una entidad tcp receptora estos son dos host si queréis host 1 a la izquierda host 2 a la derecha la primera pregunta que os hago es quién es el cliente y quién es el servidor de esta conexión tcp ya sabemos que necesitamos tres fases en la conexión tcp quién es el cliente y quién es el servidor claramente el cliente es el que envía el segmento sin con la bandera activa el primero que envía un segmento con bandera sin activa entonces el cliente será el que hace como receptor y el servidor será el que hace de emisor de datos como veremos a continuación entonces el primer segmento que se envía es un segmento con la bandera sin propone un tamaño máximo de segmento de 2000 bytes el servidor responde aceptando esa conexión su solicitud de conexión con sin ACK también acepta el tamaño máximo del segmento de 2K y por último el cliente que es el receptor envía el tercer mensaje del 3Way Handshake con un ACK y nos dice que la ventana de recepción es de 4000 bytes si os dais cuenta estas son los longitos que tenemos aquí representadas para el buffer de recepción en este instante de tiempo la conexión está establecida y el emisor puede enviar datos su aplicación le dice que quiere escribir 2K de datos vale entonces escribe 2K esos 2K se meten en la ventana de emisión del buffer TCP de emisión y se envían se envían en un único segmento vale esto que tenemos aquí es un único segmento con número de secuencia cero llega al destino se mete ese segmento esos 2K en el buffer de recepción del cliente vale entonces claro la ventana de recepción tiene que notificarse como que ha cambiado antes valía aquí 4000 ahora vale ventana 2000 que es lo que me queda aquí libre 2000 bytes ese ACK ahora vale 2000 porque he recibido un número de secuencia cero con 2000 bytes en su interior que es ese 1 y ese 2 1 y 2K entonces el siguiente que espero del otro extremo es ACK 2000 en ese instante de tiempo el servidor la entidad TCP emisora sabe que puede enviar hasta 2K al otro extremo ¿de acuerdo? y lo que teníamos puesto en el buffer de emisión ya lo podemos eliminar porque ya hemos garantizado nos han dicho que esos 2K han llegado correctamente en este ACK entonces lo puedo eliminar recordad que TCP es un protocolo de garantía que todos los segmentos todos los datos llegan correctamente a su destino entonces primero se pone en la ventana de emisión y en cuanto que llega al ACK correspondiente se elimina de la ventana de emisión y puedo seguir enviando nuevos datos entonces estos 2K que me dijo la aplicación que escribiera ya los he enviado y ya he recibido la ACK correspondiente imaginemos que ahora la aplicación quiere escribir 3 nuevosK los escribe aquí y serían el 3 4 y 5 ¿vale? los pongo en la ventana de emisión pero aquí tenemos un problema no puedo enviar los 3K primeramente en un único segmento porque los segmentos hemos dicho y lo hemos negociado que son de 2K puedo enviar un segmento de 2K y podría enviar otro segmento de 1K pero claro me ha dicho que la ventana aquí es de 2.000 es de 2K no puedo enviar 3K aunque sean 2 segmentos separados entonces solamente tengo opción de enviar un segmento de 2K porque si todo va bien yo este hueco lo voy a rellenar con esos 2K no puedo enviarle más de 2 porque no tiene hueco para más de 2 número de secuencia 2.000 que es el el que me pide ¿vale? el ACK está relacionado con el número de secuencia siguiente que está esperando y lo envío ¿y por qué pongo aquí que hay un intervalo de tiempo en el cual el emisor está bloqueado? porque aunque la aplicación me ha dicho que escriba 3K yo solamente puedo enviar 2 y hasta que no reciba información de que el receptor tiene espacio libre en su buffer yo no puedo enviar ese valor 5 que tengo aquí ¿de acuerdo? entonces el segmento con número de secuencia 2000 llega al destino se llena el buffer de recepción como lo tenemos aquí tenemos un buffer completo hasta que la aplicación receptora no lea nada del buffer yo no puedo recibir más entonces le tengo que decir que ventana igual a 0 tengo el buffer lleno el ACK le digo que ha llegado correctamente y que el siguiente espero es el 4000 ¿vale? ha llegado el 0 el 1000 el 2000 3000 el siguiente que espero es el 4000 y esto llega aquí claro el emisor cuando recibe ese segmento sabe que el buffer de recepción del receptor está a tope no podemos enviar nuevo segmento sin embargo si sabe con ese ACK que esta información 3 y 4 ha llegado correctamente con lo cual lo eliminamos del buffer de emisión pero el 5 se queda lo tengo aquí representado con una pared porque estamos bloqueados ¿hasta cuándo? hasta que la aplicación receptora lea cierta información del buffer por ejemplo leemos 2K leemos el 1 y leemos el 2 ahora ya tengo espacio libre en el buffer concretamente de 2K bueno pues se lo digo ventana 2K el ACK es el mismo que antes el siguiente que me tienes que enviar es el 4000 y aquí ya se libera ese bloqueo todavía me queda por enviar ese último K como no tengo más datos que enviar bueno pues lo meto en un único segmento con número de secuencia 4000 que es el que me pide y se envía se mete en el buffer de recepción el receptor actualiza la ventana antes vale 2000 como me ha llegado un K ahora vale 1000 y en este momento ya se elimina porque aquí ya ha recibido el ACK correspondiente vale entonces este es el mecanismo de control de flujo en TCP porque a los segmentos de datos que se envía yo tengo que esperar el ACK correspondiente no puedo enviar más datos de los que me dice el receptor que tiene su buffer de recepción y para eso se utiliza el campo tamaño de ventana ese win que aparece en el ejemplo vale en el momento de que el buffer de recepción se llena ventana a cero y el emisor no puede enviar más datos hasta que el receptor no le diga ventana mayor que cero vale bien como funciona este envío de información porque hemos dicho que hay una ventana de emisión en el emisor una ventana de recepción en el receptor que se actualiza y se dice cuál es el tamaño de ventana en el campo tamaño de ventana bueno es un mecanismo de ventana deslizante que se llama vale se pueden enviar varios segmentos en secuencia es decir imaginemos antes que aquí en lugar de ventana ventana 2000 yo puedo se lee o lo que sea y pone ventana 4000 yo aquí podría enviar dos segmentos en pipeline el primero que sería este y luego otro segundo segmento para este de aquí porque me dejaría porque tiene espacio libre en el buffer eso es un comportamiento en pipeline envío varios segmentos en secuencia en lugar de tener que enviar uno y esperar el ACK puedo enviar tantos segmentos como me dicte el tamaño de la ventana de recepción es decir el espacio que tiene libre en el buffer el receptor y esto lo dice aquí ¿cuántos datos puedo enviar sin esperar por un ACK? lo que me diga el receptor que es el que realiza el control de flujo ¿vale? en verde tenemos los segmentos que ya hemos tenido ACK para ello ¿vale? en amarillo son los segmentos que estamos todavía esperando su confirmación los hemos enviado desde la emisora hasta el receptor pero todavía no se han asentido no hemos recibido la confirmación por ejemplo en este caso sería toda la información que tenemos aquí la ventana de emisión en la que nosotros hemos enviado pero todavía no hemos recibido el ACK correspondiente y aquí en azul me dice todos los segmentos que yo puedo enviar pero que todavía no se han enviado ¿vale? y luego en blanco tenemos los que no se no se pueden utilizar todavía entonces sería el tamaño de ventana bien bien vamos a ver un ejemplo donde se realiza esta situación de envío de segmentos en pipeline ¿vale? misma situación tenemos host 1 y host 2 izquierda y derecha pregunta ¿quién es el cliente y quién es el servidor? vale en esta ocasión no sabemos quién es el cliente ni quién es el servidor porque no podemos ver quién es el segmento que envía el primer segmento con la bandera sin activa ¿vale? entonces supongamos que en este caso el host 2 dice que tiene una ventana de 4000 el host 1 aquí puede enviar hasta 4000 4000 bytes pero la aplicación del host 1 dice que solamente se envíe un K en secuencia 0 y aquí se envía un K ¿vale? va desde el 0 hasta el 999 ese es el K que se envía y lleva aquí antes tenía 4K libre ahora tengo 3 el host 2 le dice que la ventana ahora es de 3K ¿de acuerdo? y que el ACK es igual a 1000 ¿por qué? porque ha recibido el número de secuencia 0 con 1000 bytes en su interior que van desde el 0 hasta el 999 con lo cual el siguiente segmento que espera va a tener número de secuencia 1000 ¿vale? aquí la aplicación escribe 4K yo no puedo enviar 4K porque me está limitando el receptor la ventana de recepción es 3000 pero puedo enviar 3 segmentos de un K cada uno entonces tenemos número de secuencia 1000 2000 y 3000 aquí tenemos los identificadores de los números de secuencia de cada uno de esos segmentos desde que byte a que byte va vamos actualizando información que me queda libre en el buffer hasta que el buffer está lleno ventana 0 el ACK es 4000 porque el último que he recibido es el 3000 y tiene 1000 en el interior y si os dais cuenta el último byte es el 3999 con lo cual el siguiente que espero es el 4000 antes os he dicho que hemos enviado 3 segmentos en pipeline pero si todo va bien y esos 3 segmentos llegan a su destino como yo aquí me decía que ventana 3000 y yo envío 3000 si todo va bien si se envía este tercer segmento va a llenar el buffer con lo cual me bloqueo me bloqueo no puedo enviar este cuarto K que tengo aquí esperando vale entonces yo envío el 1000 el 2000 el 3000 y espero hasta que el receptor me diga que tiene espacio libre en el buffer aquí me ha dicho que tiene el buffer lleno pero aquí la aplicación lee 2K con lo cual ya tiene 2K libre en su buffer de recepción el ACK es el mismo porque sigue pidiendo el siguiente número de secuencia pero aquí yo ya me desbloqueo y puedo enviar ese cuarto K que no entró en la secuencia de tres segmentos en pipeline seguidos donde por último ya envío el último segmento con un K y llego aquí a su destino tengo un K libre la aplicación lee 2K y actualizo tamaño de venta por último último número de ACK ¿de acuerdo?